Con enorme tristeza hemos recibido la noticia de la muerte del consejero mayor indígena, líder y amigo de los derechos humanos y de la paz, Luis Fernando Arias. Hoy nos queda recordar a Luis Fernando por su liderazgo y por sus aportes a los derechos humanos en Colombia que generó tantos cambios positivos para el país. Trabajamos con Luis Fernando en muchos lugares del país y fuimos testigos de su sabiduría y de su palabra dulce para defender los derechos indígenas y para buscar alianzas para incidir en la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas para que se comprendieran las urgencias y los reclamos de sus pueblos. Su legado seguirá con nosotras y su compromiso es el nuestro, contribuir para que los derechos humanos de los pueblos indígenas sean respetados, para que sus voces sean oídas y para que sus vidas sean protegidas. Les extendemos nuestra solidaridad y un abrazo fraterno a la familia de Luis Fernando Arias, a la ONIC y a los pueblos indígenas de Colombia y al Movimiento de Derechos Humanos. ¡Gracias!